¡Viva! 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 ¡Aquí va! ¡ ¡Venga! ¡P faced African! ! ¡XXXXXXXXXⅡ RETIRAMOS ESO SEÑOR! Retiramos ese señor Vamos, vamos Listo No hay chandala pero salí ¿Cállate? ¡Ahora sí vamos! ¿Ahora? A su estilo ¡Vamos y habla! Yora González ¡Vamos! ¡Vamos! Se van iniciando ya Guadalupe Vs Deimer Best Helva Bolivia ¡Vamos! 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 ¡Solastico Lima! ¡Solastico Lima! Flor Malancerita ¡Vamos! 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 Yo bravo en Balú, lo que por bolilla, échale, échale. Vamos, vamos, ahí está. Vamos, vamos. Atrás, atrás, atrás. Yo bravo. Por bolilla, eh. Por bolilla, por bolilla, eh, eh. Bonita pelea. Bonita pelea. Bonito, bonito. El peligro que es sorprender, cae solo y quede parqueado demasiado. Está estudiando, está estudiando. A ver, más atrás, por favor, más atrás. La gente, por favor. Ahí está. Qué bonita pelea. Ahí está. Más atrás. Más atrás. Bonito. Qué bonito. Ahí está. Una historia, en realidad. Vamos, Charles. Vamos, Santos, yo bravo bolilla. Por perú, yo bravo. Vamos, vamos. Esa es la última pelea. Perú, bolilla, bolilla. Bolilla, bolilla. Bolilla, bolilla. Jiménez, por bolilla. Por Joaquín, por bolilla. Perú, bolilla. ¡Párate, párate! ¡Párate, párate! ¡Párate, párate, párate! ¡Párate, párate, párate! Libre. Perú, bolilla. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Buenos aplausos para Perú! ¡Buenos aplausos para Perú! Ahora sí, mujeres, mujeres. Hay una pelea de mujeres, lo dicen. No andali caldari, bol bolilla. Andali, por bolilla. ¡Dina vez! Que se establece, que se establece. ¡Ey! ¡Cada! ¡Sí, sí! ¡Buenos aplausos para Perú! ¡Sí, sí!